¿Estás haciendo hoy? Sí. ¿Cómo la mataste? Brujería. ¿Brujería? ¿Qué más mal le estás haciendo a Oscar? Pues no lo dejo que camine en las cosas de Dios bien. No lo dejo que se concentre bien. No lo dejo que... ¿No lo dejas que se concentre? En las cosas Dios no lo dejo que se concentre. Shangai... No lo dejo que... Sí. Tú eres Shangho y Sarabanda. Sí, siempre te digo respeto. Sí. Eres tú un demonio de alto rango, ¿correcto? Claro que sí, San Juan de alto rango. ¿Qué grado tienes en el mundo de las tinieblas? No, tengo muchos, muchos controlados. Y controlo a muchos inocentes. A muchos, a muchos ahí están ahí por... Unos están ahí por un apartamento, pero ellos están controlados por mí también. ¿Los que viven ahí en ese apartamento? No, están en otro lado. ¿En otro lado? Shangho y Sarabanda, ¿cuál es tu dominio? El dominio es detener a la gente embrujada, a que no nos superen, que sirven como esclavos a las demás personas. Y burlarme de ellos es de miedo. Y ponerles este miedo. Y traerles de gracia, de ruina a todos. Miedo y ruina, ¿traes tú a las vidas? Sí. Dime, Shangho y Sarabanda, ¿qué estados dominas? ¿Qué países tú dominas? Dominas aquí en YouTube, domino mucho. Cuba. ¿Dominas? ¿Dominas Cuba? ¿Y qué más países? Cuba, aquí en Houston, y en muchos estados, nuestros hogares son de alto rango. Sí, yo sé que eres de alto rango, porque tú eres más famoso mundialmente. Tú dominas más bien lo que es... Ajá. Sigue. Las mujeres son dominadas por ellos, por yo también, yo domino. Y... Y las mujeres, este... Me adoran todo, pero yo trabajo a través de mujeres. ¿Qué haces tú, qué hacen las mujeres cuando están dominadas por ti? Bueno, mujeres son malas para los hombres de beber en auto, con mi vida y todo eso. ¿Para que no puedan convivir? No, es para tenerlos así mal, para tener así a los hombres como unos... como unos tontos. Ok. Ok.